Una enorme escultura del poderoso misil Hwasong-15, con el que Corea del Norte anunció la culminación de su poderío nuclear. Es la principal atracción del Festival Anual de Hielo en Pyongyang, con el que los norcoreanos dan la bienvenida al Año Nuevo. La réplica norcoreana del misil de largo alcance, que podría alcanzar cualquier objetivo en Estados Unidos y fue probado en noviembre pasado por el régimen norcoreano, ocupa el lugar de honor en el Ice Sculpture Festival, en la plaza Kim Il Sung, inaugurado la víspera con la llegada del 2018. La inauguración del tradicional evento, en la que además del majestuoso misil norcoreano, se exhiben otras esculturas de hielo como delfines, un tractor y un barco de pesca. Adultos y niños hacen largas filas para posar frente a la escultura de hielo, para tomarse fotografías y recordar con ello el triunfo del programa nuclear de Corea del Norte. De acuerdo con analistas del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, el Hwasong-15 es el misil más grande y poderoso desarrollado hasta ahora por el régimen de Corea del Norte y cuenta con la capacidad de transportar una carga nuclear de una tonelada de peso. Notimex